Universidad del Fútbol, estudia el bachillerato, licenciatura y posgrados, ahora en su modalidad virtual. Más informes en www.ufdvirtual.mx presenta Después de recibirse del bachillerato en la devolución holística 2017, los hermanos Gómez, Naomi y José dieron paso a seguir creciendo en sus estudios formativos. Originarios del estado de Hidalgo, se dieron cita en el campus de la Universidad Virtual de la UFD. Los dos canteranos tusos, José de la Sud-20 y Nahum quien llega de su aventura por el Everton chileno, eligieron la carrera de educación física, de resaltar la actitud de los hidalguenses por su decisión de complementar el fútbol con una carrera universitaria.